Estimados amigos yucatecos, el próximo 20 de febrero del 2010, celebremos juntos nuestro Bicentenario de México. Gracias por ver el video. 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 Contigo aprendí. Contigo aprendí. A conocer un mundo nuevo. Gracias por ver el video. Contigo aprendí. A ver la luz. A ver la luz del otro lado. Contigo aprendí. Contigo aprendí. Que yo nací. El día en el día en el día en que te conocí. de febrero del 2010. No te la puedes perder. 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 No te la puedes perder.